Nuevo retraso en el trámite del juicio que enfrenta Abdalá Bucaramortí, su hijo Jacobo y otros por delincuencia organizada. El proceso que lleva más de seis meses de constantes dilaciones se enfrenta a un nuevo tropiezo. Para esta tarde estaba prevista la audiencia de apelación del auto de nulidad resuelto por la jueza Verónica Medina. Una nueva maniobra jurídica ha logrado que los jueces de la Corte Provincial, Patricio Baca, Ana Célida Burbano y Miguel Narváez, devuelvan el proceso para que la jueza Medina despache escritos pendientes. Con ello la audiencia de esta tarde no se llevaría a cabo. Fiscalía cuestiona la estrategia de los procesados y la anuencia de los jueces para dilatar el proceso.